Tocó buscar la manera de cómo seguir mi vida y de cómo seguir avanzando y no quedarnos estancadas allá. Habíamos planificado que teníamos o se iba ella o que iba yo, pero bueno, aquí estoy. Me dijo, pues yo salgo del país con mi madre. Yo no quiero ver morir más ninguno de mis amigos. Y ese fue el día clave en que mi hijo salió del país. Porque yo no quería migrar. Sabía que lo tenía que hacer, pero no quería cruzar una frontera y llegar a un país con las manos vacías. Ser migrante y a una edad como la mía no es fácil. Y no sabes si cuando tú regreses a tu país, la gente que amaste, que te amó, ya no va a estar. ¡Suscríbete al canal!